Alegrense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Lectura del libro de Isaías Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas la acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus servicios la mano del Señor. Palabra de Dios Aclamada el Señor, tierra entera. Aclamada el Señor, tierra entera. Aclamada el Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decida Dios, qué temibles son tus obras. Aclamada el Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamada el Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegremos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamada el Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamada el Señor, tierra entera. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos, y los mandó delante de Él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les dijo, La miez es abundante, y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya, y díganle, El reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas, digan, Hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado de los pies, nos los agudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para aquella ciudad. Los setenta y dos fueron y volvieron con alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Chadanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, hay una palabra que se repite en la primera lectura, en el Salmo, en el Evangelio, y además se dijo también en la primera oración, en la oración colecta. A ver quién estuvo atento, quién me dice cuál es esa palabra. ¿Paz? No, un poquito más. Alegría. La alegría. Decíamos en la oración que nos dé una santa alegría. En la primera lectura se decía, alégrate con Jerusalén, salta de gozo con ella, alégrate en su alegría. Y en el Evangelio escuchábamos también como después de Jesús enviar a los discípulos, aquellos 72, aquellos llegaron con una gran alegría porque el demonio se les sometía. Y Jesús dice, estén alegres, no porque el demonio se les someta, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. Así termina este Evangelio de hoy. Alégrense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Por lo tanto, no solamente yo hoy tengo sueño, que tengo así, creo que hay unas caritas de sueño por ahí. Así que diga al que está al lado, dile, alégrate. Alégrate, dile ahí, alégrate, dile, cambia la cara y alégrate. El cristiano, el cristiano, es aquel hombre, aquella mujer que debe vivir la alegría. Y yo sé que hay diversas situaciones o muchas situaciones por las cuales quizás se nos va apagando la alegría, sobre todo el día en estos tiempos. Acabamos de salir de los años de pandemia, que todavía está por allí rondando. Qué sé yo, la luz está cara, el gas. Estos días me decía, padre, no vaya a Mercadora, que los precios están más caros que en otras partes. Estaba subido. Tenemos una cantidad de problemas, de dificultades, a nivel social, a nivel económico, a nivel personal, a nivel familiar. Pero aún así, aún así, aunque todo esto esté en contra nuestra, el cristiano es la persona que está alegre en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque tiene su esperanza puesta en Dios. Porque tiene su esperanza puesta en aquel que ha muerto y ha resucitado por él. Por eso, teniendo nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, ahí está la raíz de nuestra alegría. Ahí está la raíz de esa vida diferente que nos propone el Señor. Fíjense que Jesús envió a los 72, es decir, a todos los discípulos, y eso nos dice a nosotros que todos estamos llamados a ser misioneros, no solamente las monjitas, no solamente los curas, todos estamos llamados a la misión. Desde el día de nuestro bautismo, el Señor nos ha configurado como misioneros. Misioneros, nos lo recordaba el Papa Francisco, apenas comenzó su pontificado, nos decía, misioneros de la alegría, llevar la alegría, el gozo, a tanta gente que no tiene esperanza, a tanta gente que por todos estos problemas que hemos citado antes, pues está viviendo en la depresión, en la tristeza, cuánta gente no se ha recuperado, incluso mentalmente, psicológicamente, de toda esa presión del confinamiento y de todos estos tiempos que hemos vivido. Estamos, algunos así como decaídos, como sin fuerza, desanimados, y es allí donde debemos llevar la alegría del Evangelio, es allí donde debemos inyectar, ahora que se habla de tantas vacunas, pues inyectar también la alegría y que se contagie, así como se contagia Omicron, esta cosa que está, pues así también que se contagie la alegría, llevar la alegría a los hermanos, yo creo que esa es la mejor misión que hoy podemos hacer, a los ancianos que viven solos, a nuestros viejitos, tantos viejitos que viven en casa totalmente solos, algunos que ni siquiera los hijos se acuerdan de ellos, llevar la alegría allí, llevar la alegría a estas familias que quizás la están pasando mal, llevar la alegría allí a ese hogar, llevar la alegría quizás a nuestros hijos que están igual de desanimados, igual de desesperados, llevar la alegría a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, vivir la alegría del Evangelio, hermanos, es ser misioneros de esa esperanza, de esa fe que hoy el Señor nos propone. Y nos dice el Señor, cuando le dijo a los 72 que los envió, pónganse en camino y no lleven nada, ni bolsa, ni alforja, ni nada. ¿Por qué? Cuando uno va de vacaciones, cuando uno va de viaje, ¿qué es lo primero que prepara? La maleta, ¿verdad? Normalmente, aunque yo la maleta siempre la dejo para última hora, pero normalmente uno comienza a preparar la maleta, y comienza, pues, a ver qué clima hay por allá, meter ropa para el clima, lo que sea, zapatos de caminar y los zapatos para la misa, por allí, y todas estas cosas. Pues, así preparamos nosotros un viaje. Sin embargo, el Señor nos dice totalmente lo contrario. No preparen nada, no lleven nada. ¿Cuál es el secreto? Porque yo estoy con ustedes. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué decimos en el Salmo? El Señor es mi pastor. Pero vivimos así. Vivimos confiando en esa providencia. Vivimos confiando en esa esperanza de que nada nos va a faltar si el Señor es nuestro pastor. Y no estoy diciendo que no trabajemos, y no estoy diciendo que, ah, bueno, ahora no hago nada porque el Señor va a velar por mí. No, no, hay que trabajar, hay que hacer, hay que buscarse el dinerito para pagar las cosas, pero no en la desesperación. No en la desesperación, no en esa ansiedad que vive el mundo, en ese estrés que vive la gente, porque confiando en el Señor. Yo pongo lo mío, como aquel niño, acá hay un niño que tiene tres panes, ah, pues bueno, venga. Y con esos tres panes, el Señor multiplicó para más de cinco mil. Porque el niño dio todo lo que tenía. Y quizás fue ejemplo para aquellos más de cinco mil, mira aquel niño con aquella inocencia, con aquella fe en Dios, que le puso lo que tenía en sus manos. Ah, pues a lo mejor les enseñó a los que lo estaban viendo, que también ellos podían sacar de su alforja allí, sacar un pancito que tenían por allí, o algo que tenían, y comenzar a compartirlo. Y comieron todos, hasta saciarse. Y recogieron doce canastas de sobras. Porque aquel dio, con la esperanza y la alegría de saber, que si pongo lo que tengo en manos de Dios, si pongo mi esfuerzo, si pongo mi trabajo en manos de Dios, el Señor multiplicará. El Señor hará el resto. El Señor hará el milagro. Pero si nosotros propiciamos con nuestra fe, con nuestra confianza, ese milagro. Vamos a pedir al Señor que hoy podamos vivir con la alegría del Evangelio, con la alegría de Dios. Pero que también esa alegría que está en nuestro corazón, podamos transmitirla a los demás, podamos llevarla a los demás. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.